Regresan alzas en gasolina y electricidad. Aunque en diciembre de 2015 el gobierno federal anunció que no habría alzas en la gasolina, esto no sucedió. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. A partir de julio subieron de precio las gasolinas Magna en 24 centavos. Y la Premium en 34 centavos. El gobierno federal había presumido que congelar el precio de la gasolina era consecuencia de la reforma energética. Es una reforma transformadora. Además del llamado gasolinazo, la Comisión Federal de Electricidad informó que aumentará también sus tarifas. La CFE explicó que el ajuste se dio por el alza de los combustibles, aumentó para industria, comercio y doméstico de alto consumo. Acércate más para que veas dos de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética.